Los cinco tetracampeones mexicanos del boxeo, Saúl Canelo Álvarez, Juan Manuel Márquez, Eric El Terrible Morales, Leo Santa Cruz y Jorge El Travieso Arce, se unieron para enviar un mensaje de apoyo a Emanuel Vaquero Navarrete antes de su pelea contra Denis Berinci. Canelo Álvarez expresó su apoyo diciendo, Vaquero, todo el éxito del mundo. Mucho éxito en tu búsqueda por el cuarto campeonato. Te deseo lo mejor, te mando un abrazo y mucho ánimo. Aquí te vamos a estar viendo y apoyando. Buena vibra. Por su parte, Juan Manuel Márquez motivó a Navarrete con las siguientes palabras. En Manuel, échale muchas ganas, con mucha inteligencia, con mucha fuerza y con la condición que te caracteriza a conquistar ese cuarto título en cuatro divisiones diferentes. Un abrazo, mi vaquero. En Manuel, Vaquero Navarrete expresó que las palabras de estas leyendas del boxeo lo inspiraron aún más para lograr la hazaña e ingresar a este selecto grupo de campeones. Navarrete subió el cuadrilátero por última vez en noviembre de 2023, donde empató con Roxxon Conceicao en una reñida batalla en Las Vegas. Anteriormente defendió su título de peso superpluma de la OMB al derrotar por decisión dividida a Óscar Valdés. Denis Berincic, rival de Navarrete, ganó la medalla olímpica de plata en Londres del año 2012 y viene de vencer al sueco Antonio Jigit por decisión unánime en agosto de 2023 para mantener su invicto. La pelea entre el vaquero Navarrete y Denis Berincic está programada para este sábado 18 de mayo en la Pechanga Arena en San Diego. Navarrete buscará capturar un nuevo cinturón en la cuarta división en la que participa. De ganar Navarrete, podría ingresar a una selecta lista de campeones mexicanos, uniéndose a los cinco tetracampeones que ya han logrado cuatro títulos mundiales en divisiones diferentes. Denis Berincic es conocido por su estilo de boxeo técnico y su habilidad para aplicar presión constante a sus oponentes. Como medallista olímpico de plata y campeón mundial aficionado, Berincic tiene una base sólida en el boxeo amateur, lo que se refleja en su enfoque táctico y su excelente juego de pies. Su registro profesional invicto y su porcentaje de knockouts del 50% demuestran su poder y su precisión en el rim. Berincic también es conocido por su resistencia y su capacidad para mantener un ritmo alto durante toda la pelea, lo que puede ser un desafío para cualquier oponente, incluido el vaquero Navarrete, por supuesto. Con una postura ortodoxa y una altura de 5.7, Berincic combina su técnica con una estrategia inteligente para controlar las peleas y buscar la victoria. Denis Berincic, Vasil Lomachenko y Oleksandr Usyk tienen varias conexiones en el mundo del boxeo. Número 1. La nacionalidad y la amistad. Todos son boxeadores ucranianos y han compartido lazos de amistad y camaradería a lo largo de sus carreras. Esta relación se ha forjado tanto dentro como fuera del rim, dado que han representado Ucrania en competiciones internacionales. Número 2. La carrera amateur. Berincic y Lomachenko han tenido destacadas carreras amateur y han representado Ucrania en los Juegos Olímpicos. Lomachenko ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, mientras que Berincic ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 2012. Número 3. Rankings de boxeo. Según la revista The Rim, tanto Lomachenko como Berincic están clasificados entre los mejores boxeadores en sus respectivas categorías de peso. Lomachenko ocupa una posición destacada en la división de peso ligero, mientras que Berincic también ha logrado entrar en el top 10 de la misma categoría. Berincic ha dado su opinión sobre las peleas de Lomachenko, demostrando su opinión y apoyo hacia su compatriota. Por ejemplo, dio su predicción para el combate entre Lomachenko y George Cambosos Jr. que tuvo lugar el 12 de mayo. En este sentido, Denis Berincic tiene una gran escuela del boxeo ucraniano y por ende no será una pelea nada fácil para el vaquero Navarrete, pero tenemos el presentimiento y la confianza de que el vaquero logrará salir con la mano en alto y que logrará conquistar ese cuarto cinturón en una cuarta categoría de peso. Seguiremos allí al pendiente.